Un atento y especial saludo de muy buenas tardes compañeros en estudios, amable de la audiencia de enlace noticias de fin de semana. Termina a esta hora una rueda de prensa convocada por el coronel Alessandro Sánchez Acosta y al cual también han participado el ejército nacional, como quiera que se han dado varios golpes, uno de ellos en Cantagallo, sur de Bolívar, donde uno de los integrantes del clan de golfo haría parte de los capturados, esto ha dicho el oficial. Mediante información suministrada por una fuente humana de alta credibilidad, se tiene conocimiento que en Cantagallo dos individuos que se movilizaban en una motocicleta pretendían atentar contra miembros de la fuerza pública con un artefacto explosivo. De acuerdo a esta información, las unidades en Cantagallo, tanto de Policía Nacional como de Ejército Nacional, con el apoyo de la Armada Nacional, logran ubicar dos personas de acuerdo a las características suministradas por el informante y al practicarles un registro, le hallan en su poder una granada de fragmentación. También el coronel Sánchez Acosta se ha referido a la situación presentada en el sector rural de Puerto Wilches cuando fue frustrado un atentado contra la fuerza pública. Explicó el oficial lo ocurrido allí. En el sector del Pedral, en la vía que comunica de Sogamoso a Puerto Wilches, se encuentra un artefacto explosivo improvisado oculto en esta vía. Corresponde a un cilindro de 33 libras, el cual contenía explosivos. El día de hoy, con el apoyo de Ejército, fue detonado controladamente y no permite que quede surtiendo algún tipo de afectación a la comunidad ni que vaya a generar algún tipo de riesgo. También el coronel Sánchez Acosta, al preguntarle, le hace noticias sobre la situación de un anuncio de paro armado por parte del Clan del Golfo en el Mantalera Medio y en otros departamentos del Caribe. ¿Esto ha respondido? Estamos preparados como fuerza pública para contener cualquier acción delictiva por parte del Clan del Golfo o de cualquier delincuente que quiera amedrantar, atemorizar a la comunidad. Vamos a estar permanentemente en el desarrollo de actividades operativas, especialmente en la parte investigativa. Se vienen trabajando unas actividades muy especiales con el fin de dar captura a quienes pretendan cometer cualquier tipo de atentado, no solamente contra la fuerza pública, sino que quiera afectar el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en todo el Magdalena Medio. Este es un resumen de lo que ha sido esta rueda de prensa celebrada aquí en el Comando de Policía del Departamento Magdalena Medio, seccional Sijín, donde se ha expuesto lo ocurrido en las últimas horas en el sur de Bolívar por parte del coronel Alessandro Sánchez Acosta. Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Severiche, muy buenas tardes.